Y es que Oribe Peralta ha sido un jugador clave, de hecho desde que llegó a las Águilas de la América varios de los goles que ha metido le han salvado puntos a las Águilas, es decir por lo menos empates o victorias y él reconoce que enfrente tendrán al super líder del fútbol mexicano y que será un gran partido que para ellos es fundamental ganar porque si no seguirían cayendo peldaños en lo que es rumbo a la clasificación de la liguilla de este clausura 2015. América deja atrás la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Impact de Montreal y se enfoca únicamente en el Clásico Nacional ante Guadalajara de este fin de semana. Para el delantero azul crema Oribe Peralta no hay gran diferencia entre los dos equipos y el momento anímico por el que pasa Chivas no debe ser un factor, este tipo de partidos se tienen que ganar como sea. No puedes regalar nada y tienes que ganar para regalarle una alegría a la gente, soy una persona que no le gusta perder, en este tipo de partidos menos, entonces van a ver a un Oribe entregado al máximo por conseguir el objetivo que quiere que es ganar, no me importa si anoto o no, para mí lo importante es ganar. La verdad que a mí no me interesa lo que haga Chivas, a mí me interesa lo que hace la América y para mí lo principal es ganarle al Chivas. Informó Estefany Fuentes. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! 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 Gracias.